Dios le bendiga hermanos y amigos, soy su hermana Disney Acosta. Estoy aquí para traerle una palabra, una palabra del Señor. Y para exhortarles que sigamos buscando del Señor de día, de noche, en todo momento, cada vez que tengamos oportunidad. Porque los tiempos son difíciles. Son difíciles y el Señor demanda que estemos orando y velando en todo tiempo. Para poder mantenernos de pie, tenemos que estar de rodillas. Tenemos que permanecer de rodillas para mantenernos de pie ante estos principios de dolores que estamos viviendo. Porque estamos pasando por principios de dolores y el Señor nos sigue avisando de este juicio que viene sobre la tierra. Pero no temas, no temas si tú estás apartado del pecado, si estás apartado del mundo. Si estás buscando del Señor, no temas, que el Señor nos guardará a ti y a tu familia, a todo lo que hemos puesto en nuestra confianza en Él. Los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe, dice su palabra. Si confiamos en Él, Él nos guardará. Te voy a leer una palabra en San Juan 15, 7. Le voy a dar la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. El Señor te está diciendo en esta hora que si permanecemos en Él, Él permanecerá en nosotros. Seamos fieles al Señor y no importa por las circunstancias que estemos pasando, Él nos va a sacar de ella. Él nos va a ayudar a salir adelante porque hemos confiado en Él y el Señor no es mentiroso. El Señor nos guardará de todo mal. El Señor nos va a dar lo que necesitemos. No te afanes porque a lo mejor te falte algo, estés enfermo, estés sin trabajo, estés pasando por necesidad. Clama al Señor. Su palabra dice en Jeremia 33, 3. Clama a mí, yo te responderé. Clama al Señor con todo tu corazón, con fe. Y Él nos va a dar la ayuda. Él nos va a dar la salida en el nombre de Jesús. Solo confía, ten fe en el Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. También tengo otra palabra aquí que el Señor me la acaba de dar. San Juan 16, 16, 32. Jesús les respondió, perdón, San Juan 32. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos está diciendo aquí que confiemos en Él, que Él nos dará esa paz que nos hace falta, que necesitemos. Que en el mundo tendremos aflicciones, pero que ya Él ha vencido al mundo. Solo confiemos en Él, solo pongamos todo en sus manos. Vengamos a Él con nuestras cargas, con nuestra lucha, con nuestro problema, con nuestras aflicciones. Y Él nos hará descansar. Venid a mí todo lo que está cargado, así cansado, dice el Señor. Y yo os haré descansar. Eso está en Mateo. Lea la palabra, escudriñala. El Señor te va a hablar. El Señor espera cada día que le dediquemos un momento. Que saquemos 10 minutos, 5 minutos si no tienes tiempo. Pero que el Señor vea la disposición de tu corazón. Aunque no tenga tiempo, que por lo menos Él vea que tú estás dispuesto a buscarle. Que permanezcamos en el Señor, para mantenernos firmes. Porque sin Jesús nada somos. Nada podemos hacer. Con nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. Entreguemos nuestra vida al Señor. Y yo te voy a dejar mi correo electrónico y mi WhatsApp debajo del video. Para que si alguno necesita oración, necesita que interceda por alguno de ustedes con ayuda del Señor. Yo lo haré con mucho gusto. Y si necesitan pedirme algún consejo, lo que sea, yo con ayuda de Dios lo ayudaré. Estoy dispuesta a ayudarles porque el Señor dice orar los unos por los otros. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Nuestro tiempo es tan difícil. Tenemos que darle la mano al necesitado, al que ha caído, al que necesita oración. Son ya personas que tienen mucho yugo, que están atados y que necesitan la oración de los hermanos. Porque el Señor dice, si dos o tres se ponen de acuerdo en la tierra, mi Padre no se lo escuchará. Entonces, vamos a orar juntos. Vamos a pedir oración. Que el Señor nos va a ayudar. Él nos va a ayudar porque nos ama. Nos ama y está esperando a que tú y yo le busquemos. Está esperando ese momento que tú, si no le has entregado tu vida, se la entregues. Si quieres entregarle tu vida al Señor, tú enciérrate en tu habitación o donde puedas, pero solo, donde solamente estén tú y él. Y diles con tus palabras, Señor Jesús, Padre eterno que mora en gloria, perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Yo te recibo como mi único y suficiente, como mi único y suficiente, Señor y Salvador. Entre mi corazón, límpiame. Límpiame de mis pecados. Perdóname. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. El Señor va a escuchar esa oración si tú la haces de corazón. Si tú estás dispuesto a apartarte de las cosas del mundo, del pecado. El Señor te va a escuchar y te va a ayudar con su Espíritu Santo. Esto te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Solo confía, pero hazlo con fe. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.